Hoy se han aprobado de manera inicial dos expedientes urbanísticos que se desarrollarán en las zonas de Guadalobón y Arroyo Vaquero. Esto ha ocurrido en la sesión plenaria extraordinaria y contando con los votos en contra del Partido Socialista. Yo creo que esto no es lo mejor para la ciudad de Estepona. Lo mejor para la ciudad de Estepona, estamos a favor de que se hagan proyectos urbanísticos, que respeten el entorno, que respeten el medio ambiente y que no masifiquen la costa. Eso es lo que está de acuerdo este grupo y creo que la mayoría de los vecinos y vecinas de Estepona, y sobre todo aquellos terrenos que pertenecían a la herencia nadal, que los testaferros eran los esteponeros y esteponeras y que los herederos eran los esteponeros y esteponeras de ese terreno y lo que se pretendía con la finalidad de ese testamento y de esa herencia era hacer una universidad donde todos los esteponeros pudieran acudir a ella de forma igualitaria. Por su parte el alcalde ha lamentado que el Grupo Socialista no se sume a este proyecto de ciudad. Un proyecto que hace ciudad, un proyecto que va a ganar para la ciudad un millón de metros de sistema general, que se dice pronto, que va a ganar más de 100.000 metros de zonas verdes, que va a permitir el desarrollo de cientos de viviendas de protección oficial, que va a desarrollar los suelos necesarios para un campus universitario, que va a generar muchos puestos de trabajo y que no hace más que aplicar la seguridad jurídica de nuestro plan general. Se trata de dos expedientes de gran similitud que desarrollan el plan general de los que ya se ha hecho innovación, sectorización y ahora aprobación inicial.